los programas y proyectos que quedan a las licenciadas generaciones y que vayan en concordancia con los movimientos de la presidencia o de siempre que establece que el presidente de los ciudadanos como son los proyectos que van enfocados hacia lo que es el gobierno pública la relación de recuperación a las empresas públicas, materiales sociales, y de siempre, y de imagen urbana en este sentido, pues cada dirección con el propósito de eficiente a sus recursos porque en nuestro gobierno el presidente de los alumnos de la ingeniería no solamente opica ni a pico de recursos humanos o de los recursos materiales, técnicos y económicos y en este sentido, pues debe de ver en qué parte o en qué faceta para disponer cada uno de los recursos el hecho de que una ingeniería establezca no necesariamente ese ajuste personal y también ese ajuste de otro tipo de recursos bueno, si se ve en ese sentido y lo único que en el proceso, los propios responsables de las dependencias serán sobre la coordinación de direcciones y la propia oficialía de las acciones aprendidas y de las que serán avanzadas por otras dependencias para lograr una mayor eficiencia en la atención de los cuarenses por supuesto, ¿quién es necesario? el señor Jorge, por supuesto, y es un elemento básico que se posee la decisión de cada uno de ellos porque tenemos que tomar en cuenta que nosotros ahora vamos a tomar las decisiones en las acciones generales pero ellos, ellos son los que toman las decisiones porque se tienen los equipamientos de la presidencia y platicar y de hoy en el sentido para el presidencia se van a tomar todo el corazón de la inspección para reporteros, ¿no?